Ay Dios mío santo Toma ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjame te platico algo acerca de mí Básicamente es una persona como tú, una persona regular una persona civilizada Soy una persona optimista, soy una persona persistente He sido una persona con sueños a través del tiempo he descubierto que Dios me ha dado un talento al igual como cualquier otra persona y mientras él me siga dando voluntad mientras yo siga respirando y todo quiero hacer lo que estoy haciendo ahora entretenerte What do you think? Gerardito Necesito un beat Yeah, yeah This is tight man This is the bomb This is Septima Productions Gerardito Necesito un beat Gerardito I like this beat Yo sé que tú no me conoces Yo sé que yo sabré de mí en mis voces Imagínate como así un par solamente un par de José Una persona cortés Lo que te canto te lo digo yo con madurez Donde quiera que te encuentres Donde quiera que tú estés ¿Y yo qué tal mi amigo? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la ves? ¿No me la crees? ¿En inglés? Ok, stress, you will feel fresh After that you're gonna feel so like the pain suppressed If you go back to work with the machine the punch press Better enjoy this life, life's too short Better take it all the rest This is me Ifemoguse This is me, your high express Enjoy this demo, enjoy the rest Gerardito Necesito un beat Gerardito I like this beat No sé La séptima letra E.K.E. G. Short Femoguse Descarabajo Famoso arriba abajo ¿Quieres copiar mi estilo? Va a estar bien carajo We coming baby You know what I mean? Check it out That was dope